Ciudad de México, El Universal. La titular de alto al secuestro, Isabel Miranda Duolas, afirmó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no tiene al momento una estrategia de seguridad, y tampoco un plan para atender a las víctimas del delito. ¿Qué es el presupuesto en seguridad? El presidente electo le gana el templete, es muy buen político, entonces se pone muy eufórico y dice cosas que luego colocan a su equipo en aprietos. Hoy por hoy, no tenemos claro nada, ni una política de seguridad y mucho menos lo que va a pasar con las víctimas del delito, consideró Miranda Duolas, sobre su informe mensual, alto al secuestro indicó que el delito de plagio en el país aumentó 7.5% en septiembre pasado. La presidenta de la organización, Isabel Miranda Duolas, informó que el mes pasado se abrieron 129 carpetas de investigación, nueve más que en agosto, cuando se contabilizaron 120 casos. Las entidades con más privaciones ilegales de la libertad en septiembre son, Estado de México, con 27, Veracruz, con 22, y Guerrero, con 8. En el Estado de México es donde tenemos, la mayor cantidad de menores involucrados en secuestro, últimamente cada detención que han realizado hemos tenido a menores de edad, y eso debería de ser un foco rojo muy importante, señaló. Guión Manuel Espín Guión Manuel Espín Gracias por ver el video.